Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la TRK de 500 centímetros cúbicos que viene en la versión X y GT. Primero vamos a hablar un poco sobre la mecánica, sobre sus rivales y sobre la ciclística de este modelo y después vamos a puntualizar cuáles son las diferencias entre la versión GT y la versión X. Para empezar hablando un poco de la marca, si bien Benelli es una marca histórica que tiene mucha trayectoria, actualmente en esta nueva etapa de la marca ha sido comprada por una empresa china y la realidad es que mucha gente tiende al prejuicio de que lo chino es malo. Y lea, actualmente es cierto que las cosas chinas que estamos recibiendo no son las cosas de la primer camada que se empezaron a recibir en los años 90, que no eran ni más ni menos que cosas muy muy baratas, de calidad muy baja y básicamente descartables. En este caso, hoy por hoy, China hace todas las calidades, desde cosas obviamente de muy baja calidad hasta cosas de altísima calidad. Por ejemplo, las marcas como Zanella, Corben, Chilera, etcétera, compran motos genéricas, por ejemplo las de 110 centímetros cúbicos, que son motos que tienen básicamente un concepto de ser extremadamente económicas y ser motos para ir, comprarlas, salir del paso y descartarlas cuando ya dejan de funcionar. A los muy pocos kilómetros empiezan a tener problemas. Y es real que por el precio que se venden no se puede pedir más que eso. Básicamente son motos que tienen un valor similar al de una bicicleta intermedia, ni siquiera algo de alta calidad. Benelli optó por otra filosofía. En este caso es de hacer motos de muy buena calidad, de realmente muy buena calidad, y que aparte ofrece muchas cosas que en la competencia directa de primera marca, de Honda, Kawasaki, Suzuki y Yamaha, no ofrecen. Por ejemplo, si bien esta ya es una moto importante porque es de 500 centímetros cúbicos, ofrece una horquilla invertida y un doble disco delantero muy poderoso, un tamaño realmente muy generoso, un equipamiento de fábrica realmente muy interesante porque ya tiene los balijones que pueden ser Yad o Hibby, dependiendo del que toque, porque vino equipado con los dos. Pero esto realmente de primera calidad, todo funciona muy bien. Y son motos que no han tenido grandes problemas. Los únicos problemas registrados de este modelo han sido que el monoyoc trasero empieza a perder al poco tiempo y no ha pasado en todos, pero la marca lo reconoció y lo fue cambiando. Otro de los problemitas que han tenido es que en la versión GT, el tambor del escape se ha desoldado una oreja, que también no ha pasado en todos los casos, pero sí, ha habido una falla en la soldadura que fue recurrente en varios modelos, y también la marca lo ha reconocido. Con respecto al motor, creemos que realmente es un motor muy adecuado. Básicamente utiliza los mismos pistones del motor de 300 centímetros cúbicos bicilíndricos que equipa la BN302 o TNT300, pero se ha cambiado el cigüeñal y tiene más recorrido. Por eso alcanza a cubicar los 500 centímetros cúbicos que tiene. ¿Qué se logra con esto? Básicamente que sea un motor que tiene mucho torque y que consigue 47cb, que si bien son justos para el Carneta 2, también le sirven para conseguir una velocidad máxima respetable. Es una moto que supera los 170 kilómetros por hora y que tiene un torque suficiente como para mover sus 220 kilos de peso con mucha facilidad. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con la Versys 300, nos encontramos que si bien es una moto mucho más liviana y físicamente también bastante más chica, encontramos que con 300 centímetros cúbicos logra la misma velocidad, pero la diferencia está en el torque. Y creemos que este motor es muy adecuado porque no tendría mucho sentido hacer un 500 centímetros cúbicos de carrera muy corta, que tenga un aspecto muy deportivo, que sea muy voltero, que nos permite ir a 200 kilómetros por hora, pero a un régimen de revoluciones muy alto. De esa manera consumiríamos mucho combustible, el motor se desgastaría más rápido, y realmente el sentido del concepto de esta moto no es ese, no es darle un uso deportivo, sino básicamente tener una moto que permita andar a velocidad de más siglas permitidas con un buen resto para sobrepaso, porque realmente son motos que están concebidas para viajar y que tengan un buen torque para moverse, más que nada en la versión X, en el caso de que hagamos un poco de off-road y que tengamos que hacer alguna trepada cargado o que nos metemos en algún terreno más complicado. Este modelo lo hemos utilizado durante dos años, hemos tenido el agrado de comprarla y la satisfacción de haber tenido un vehículo lo que realmente superó las expectativas. Sí, hemos encontrado cosas positivas y cosas obviamente negativas, como en cualquier otro modelo. Lo que le haría falta, y que no entendemos bien por qué no lo trae, siendo que tiene muchas cualidades de equipamiento superiores a la gran mayoría, es un tablero con una información más completa. Porque si bien tiene la marcha engranada, tiene la temperatura de refrigerante, tacómetro, velocímetro, trip A, trip B, también el marcador de la ABS y demás, no tiene algo que para nosotros en las motos viajeras es fundamental, que es una pequeña computadora que nos dé básicamente la información de qué cantidad de kilómetros podemos hacer con el combustible que nos queda. Yo creo que para cualquier moto viajera eso es fundamental. Fundamental porque uno cuando le queda una rayita, dos rayitas de combustible, no sabe cuántos kilómetros puede hacer. Y hasta que uno no conoce bien la moto y saca estadísticas y saca cuenta cada vez que carga combustible de cuánto le queda, no puede saber fehacientemente la distancia que podemos recorrer con la nafta que nos queda. Entonces terminamos cargando muchas más veces de la cuenta durante un viaje en cada estación de servicio con miedo de no llegar a la próxima. Y realmente eso es algo que complica al viaje porque terminamos haciendo paradas excesivas innecesariamente. Benelli ha optado por la opción de darnos la versión GT y la versión X. ¿En qué diferencia? Bueno, la versión GT es netamente asfáltica. Tiene cubiertas Pirelli Angel ST de muy buen grip. Son blandas. Es verdad que con dificultad podemos pasar los 12.000 kilómetros con la rueda trasera. Pero sí, son muy blandas y muy apropiadas para el asfalto. También lo que tiene es llantas de aluminio a diferencia de la versión X que trae llanta de rayos. ¿Y dónde radica la diferencia? ¿Por qué una es así y la otra es de la otra manera? Bueno, eso no es netamente estético sino que tiene una función. La llanta de aluminio nos permite utilizar cubiertas túbeles. Túbeles significa que no tiene cámara. Y la ventaja de eso es que si nosotros pinchamos se mete un clavo en la cubierta la rueda no se desinfla automáticamente sino que nos permite seguir andando y se va a desinflar de a poco. Entonces en un viaje eso es de gran ayuda no sólo porque nos permite llegar a la gomería sino porque evita el posible accidente que podemos sufrir si pinchamos una rueda delantera y la rueda se desinfla instantáneamente yendo a alta velocidad. La versión X trae llanta de chapa que por tener rayos no nos permite tener cubierta túbeles. ¿Y por qué es así? ¿Por qué optarían por algo que es más peligroso? Bueno, la realidad es que si uno se mete en un terreno de piedra y de pozos y demás y quiere hacer off-road se agarra un bache filoso la llanta de aluminio se puede llegar a partir. En cambio la llanta de chapa se deforma pero no se rompe. Entonces evitamos de esa manera que la moto nos deje en el medio del campo con una cubierta con una llanta irreparable. De esa forma podemos salir sin problema. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Y además la versión X utiliza cubiertas multipropósito que si bien son más asfálticas que de off-road nos permiten salir un poco del camino y andar con más seguridad en piedra, arena o un poco de barro. Otra de las cosas donde radica la diferencia es en el tubo de escape. En el caso de la versión GT está escondido abajo y eso es muy positivo ya que al no ir en el lateral como en la versión X nos permite llevar un valijón más grande. Y por otro lado es más aerodinámico y molesta menos para el pasajero trasero. En la versión X se ha utilizado un sistema de escape lateral y elevado justamente porque si nosotros queremos cruzar por un sector con agua y la moto se sumerge si no el motor no se detiene no pasaría nada pero si el motor se detiene sumergido y entra agua por el caño de escape se meterían los cilindros y tendríamos un problema grave. Entonces justamente este tipo de escape tipo enduro lo que intenta hacer es resguardarnos de ese problema. Así que sacando en conclusión podemos decir que este es un modelo muy equilibrado. Realmente el que puede llegar a este modelo está comprando una moto que tiene lo que tiene que tener y si bien no está sobrada de elementos como podría ser calientapuños o una información más completa del tablero o una pantalla regulable como si tiene por ejemplo los modelos de BMW si es verdad que todo lo que necesitamos para un viaje cómodo lo tiene y aparte es una moto muy confiable que ha recorrido muchísimos kilómetros por todo el mundo y que ya tiene una trayectoria que si bien no es muy larga nos ha permitido hablar con gente que ya ha superado los 40, 50, 60 mil kilómetros y que ha estado muy conforme y que no ha tenido que hacer más que cambiar cubiertas o pastillas por otro lado próximamente vamos a recibir el restyling de este modelo que tiene muy muy pequeños cambios y además se va a incorporar la versión 800 que utiliza el motor 750 de la 752S S creemos que es el salto obligado que si bien es un motor que va a permitir que la moto logre los 200 kilómetros por hora podemos decir que el común del viajero utiliza una velocidad crucero de entre 120 y 140 y que con esta se puede hacer tranquilamente pero obviamente el que le gusta el que la puede comprar va a decidir optar por ese modelo también Benelli ofrece la versión de la TRK en 250 centímetros cúbicos pero si creemos que ese es la puerta de entrada para este tipo de vehículos pero que por su escasa potencia y por su dificultad para superar los 140 kilómetros por hora no la hacen una moto ideal para los viajes pero obviamente el valor es muy inferior y para el que quiere hacer trayectos cortos y medianos y tiene paciencia para viajar a velocidades no muy elevadas es una buena opción también como para entrar en la marca y conocer de qué se trata con respecto a la competencia es difícil encontrar un rival directo existe la Tekken 500 que es una moto de similares prestaciones pero de una calidad bastante inferior por otro lado podemos hablar de la Versys que tiene un modelo superior y un modelo inferior en cuanto a cilindrada por ejemplo la 300 si bien puede lograr una velocidad máxima similar tiene un torque muy inferior y físicamente es una moto mucho más chica por otro lado la 650 es una moto que obviamente está mucho más sobrada de motor obviamente también tiene una calidad excelente pero carece de muchos aditamentos que este modelo tiene y físicamente también es una moto más chica Yamaha por otro lado en mediana baja cilindrada ofrece solamente la Teneré 250 pero es un motor monocilíndrico y es una moto que está derivada de un enduro básicamente embellecido para ser un poco más polivalente y creemos que no es rival directo con este tipo de moto y por otro lado BMW ofrece la GS310 pero también es un motor monocilíndrico de escasa potencia que si queremos utilizarla para viajes largos cargados y dos personas nos vamos a encontrar que su potencia es insuficiente de esta manera concluimos el informe y te invitamos a que nos dejes en los comentarios cuáles son tus experiencias y tu opinión con respecto a este modelo gracias y nos vemos en el próximo informe y nos vemos en el próximo informe